Daniela, es que quiero usar un ordenador, ¿cómo hago? Bueno, vale, es que coge el ratón y pincho el inicio. No pasa nada. Mira, es que no encuentro la foto que me enviaste. ¿Quién mira la papelera? ¿Pero cómo puedo caerse? ¿Qué es el formato C? Yo le dije que sí. Daniela, mira hija, el ordenador petó todo, ¿qué hago? Ah, vale, cerro la ventana. Pero Daniela, no hace frío. Simba derrató. Mira, es que me manda muchos mensajes de Diagra. ¿Cómo sabe el dolor de tu padre? ¿Dónde voy a meter el CD? Daniela, mira, es que he recibido un mensaje de una chica rusa y quiere casarse conmigo. ¿Se pasé el antivirus para limpiar el ordenador? Sí, la asistente ya pasó todo, ya limpió todo. Ya está todo limpio. Ay, caramba, y ahora no contesta. Mira, es que te he invitado a Facebook a ver a C también. Mira, un pas de abrazos. 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 Gracias.